Bueno, aquí estoy Día 15 de diciembre de 2016 Las 3 y 4 de la tarde Con una pleamar de las 5 y media de la tarde Y bueno, voy a probar en mi chocorro A ver que tal va el día Vamos a ver si hay pescado o no hay pescado Primera calada Picada Bueno, empezamos bien, una picadita La primera, nada más hecha Bueno Ponemos la bola A ver como va el tema Guiado en el corcho Muy bien Está el agua buenísima Marcaba 1,8 Pero 1,8 yo creo que será La traída Luego queda bastante, bastante bellada Ahí va otra picada Pequeño Voy a dejarle un poco Ahí va Ahí va A ver de que Hoy también tengo la visita de los pequeños Tengo un poquito más de fondo igual Voy a meter un poquito más de fondo Bien, bien No, es no bien No, que ésta No какая Ya, está bien ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí hubo el lance Vamos a ver si hay algún buen bicho Está para ello hoy Hoy estaré hasta el oscurecer Ahí va Bueno, a ver si entra uno un poco decente Ahí se ve Uy! Está a ver que el fondo se va moviendo Si falla el palo Vamos a cambiarlo de lado a ver que tal lo ves ahora sí ahí está ahí está, ha pescado pequeño se escapó a ver que están un poco esquivos hoy hoy estoy con que hay alguno grande tiene que salir alguno bueno tiene que salir hoy ahí ahí están ahí están voy a dejar un poquito ahí está habrán comido seguro pescado hay pescado de llavero vamos hoy va a estar sufrido el tema bueno para estar en fechas de diciembre estoy con un tiempazo vamos lo malo es haber tenido que trabajar hoy hasta las dos pero estoy con un tiempazo parece primavera sol 16 grados se marca está impresionante vamos a ver si quieren ahí afuera otra vez pescado muy pequeño anda ahí que pena pero bueno alguno ya entrará ahí están ahí está ahí está pescado venga buf bufa bonito bonito vamos a ver vamos a ver si lo meto a esta zona de aquí tiene muy buena pinta este sarbo tiene muy buena pinta este sarbo bufa 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 malo me parece que pierdo este me parece que lo pierdo me ha llevado donde no quería oh el pescado precioso pero me ha llevado donde no quería no sé vamos a ver si tenemos suerte lo muevo a ver si me lo saca otra vez para afuera no lo voy a tener complicado ya que me ha rozado ahí en una piedra uff a ver si cojo la línea y no me arriesgo pedazo de sarbo bufa que bonito que bonito primera pieza preciosa bufa es que es infalible este sitio es infalible es infalible voy a cambiarle todo vamos primera pieza uno de kilo 300 o así ya tendrá kilo 300 o así tendrá el amigo así no le voy a meter puntera muy larga para que si roza que roce más la línea que la puntera ya que está un poquito dificultoso con estos peces ya que tengo aquí delante muchas corrientes entonces está bonito el tema hoy yo ya sé que aquí con una mar como la de hoy ya sé que el otro día nos falló un poquito tuvimos concurso el domingo por parejas y nos falló un poquito porque se nos fue mucho pescado no tuvimos ningún pez de esos uno se me marchó pero no tuvimos ocasión de nos entró mucho pequeño y había menos mar que hoy hoy con un pelín más de mar es más fácil que el otro día estaba suficiente para sacar algo pero bueno en breve prepararé un un tutorial de de cómo preparo yo la bola para pescar ya que mucha gente me la ha preguntado organizaré un tutorial para que veáis cómo preparo yo la bola la bola que que tan buenos momentos me ha dado siempre la pena hoy es que no sea primavera y oscurezca a las nueve de la noche hoy me oscurecerá prontito entonces tengo tres horitas así bonitas no más pero hoy está aquí para hacer bonita pesca aunque haya pescado pequeño siempre entra alguno alguno bueno es buen sitio para ellos ahí está pequeñitos pero bueno a gusto si no tenga mucho tiempo pescaré tranquilo vamos allá ahora está otra vez para uno bueno en la bellada ahí está perfecto ahí ahí está vamos para otro peca pequeñito vamos allá bueno una palmerita al principio parecía que era mejor pero quizás era por el churro el anterior con lo bueno que era al principio me ha tirado menos que este hasta que ha notado que tenía clavado entonces sí que ha espabilado y bueno desde aquí quiero aprovechar para mandar un saludo a todos los que nos juntamos el otro día en el concurso entre amigos una gente fantástica al que vino conmigo de pareja en Iñakichu un saludo y a la mujer también que sé que ve también los vídeos quiero mandar un saludo y que sois una gente fantástica y que sigáis así pescando que todos son unos pescadores impresionantes la verdad todos son pescadores pero de primera pescadores de de sargo a corcho impresionantes de lo mejorcito que hay en la costa bueno en el concurso Iñakichu y yo hicimos podium ahí está otro hicimos podium no está mal creo que éramos nueve parejas no está mal entre tanto figura y ganaron bueno uno de los mejores Maki con Manu me parece que fue no recuerdo bien ahora que me perdone y bueno unos máquinas pescando bueno y a Jorjito también le mando un saludo que quedaron segundos Jorjito y Ángel y bueno un día fantástico pasamos y eso es lo importante y bueno ya veis que poco a poco va saliendo pescado y disfrutando aquí y ya sé que aquí tengo mucho pescado mucho pescado hay aquí pero cuando entra el pequeño este ahí están han esperado a que llegue a la orilla para picar y ahora ahí está he notado la picada de la caña Iñagichu ya ves que hoy has visto el primero tenía que ser uno de esos de de kilo 300 que así tendrá el amigo ese ya ves y la otra vez quitando el último que se me escapó aquí levantando que también era de kilo pasadito no tuvimos suerte de de agarrar ninguno y hoy mira viene el primero con todo lo que le llevamos el otro día no me extraña tampoco les dimos bien de comer pero bueno ahí está fenomenal hay una piedra allí está fenomenal ahí entran buenos buenos perrones y bueno desde aquí mando un saludo también a todos los seguidores de youtube que aún no tengo muchos vídeos pero poco a poco ya iré metiendo algunos vídeos está de uruguay que me mandan y bueno intento contestar a todos bueno hay belladas importantes en todos los lances estoy teniendo picada en todos no ha habido un lance que no me hayan hundido el corcho pero bueno hay pescado pequeñito parece bueno habrá que esperar que a que entren los los buenos y viento se supone que es viento sur pero tengo cero hoy está fenomenal además viento sur me viene bien a la hora de lanzar pegue por detrás pero no tengo nada la verdad ahí ya está picando ahí están ahora con la retirada la ola seguro que hunde ahí está nada pequeño bien Ahora está bonito ahí Para que me pegue Uno bueno Ahí está Se marchó Pero bueno, es una gozada Cuando entra así un poquito de pescado Es una gozada, la verdad Lo malo es que aquí pesco un poquito retirado Un poquito lejos Entonces me pasa que Le quito el anzuelo Antes ya Ya lo he comentado también Si estuviera pescando aquí debajo Apenas se me iría pescado Sacaría el doble Pero como estoy pescando lejos Entonces es más difícil de clavar Si no tragan Por ejemplo el grande tenía Hasta adentro Tragado Pero pescado que es un poquito más pequeño Más receloso Ya que no le entra bien Ahí están ya Aunque luego muchas veces pescado de 300 gramos Tiene el anzuelo tragado Pero bueno Como todo Normalmente es más fácil que Uno grande trague Poco a poco los lances Están sucediendo Pero Digo que está difícil el tema hoy Parece que es la dinámica de estos últimos Estas últimas pescas Días de pesca Parece que es la dinámica Que el pescado está un poquito receloso Y no entra Como tendría que ser lo normal Con estos cebos Con sardina No entra tan confiado No sé qué pasa Si será El agua aún no está muy fría No está el agua de invierno aún Entonces no sé Pero bueno Creo que ya Han comido Cuando pasa 10 segundos la bola Parece que ya la han comido Viene para mañana Cambio de mar también Por eso había confiado De que hoy era buen día Porque mañana viene un metro más Hoy marca 1.8 Mañana viene 2.8.3 3.2 Ahí Bastante bastante mar Entonces hoy Se supone que es un día propicio Para Para pescar Siempre he pescado arriba Antes de que venga el temporal Y aprovecha para comer Lo que pueda Entonces Pero bueno Parece que los pequeños También tienen derecho Ahí están los pequeños Ahí está Venga Ay Qué pena Este era bonito Pero bueno Le haremos de comer La siguiente que vengamos Tendrán 100 gramos Más Encima la lastra Encima Encima Tiene una picada rápida Y buena Es un buen pescado Ahí está justo En el pico De la lastra Voy a intentar Que caiga Al corte De la lastra Arrimándole poco a poco Muchas veces Suele estar He pescado Comiendo ahí En el corte Justo Ahí está perfecto Ahí está perfecto Como una picada Pero Estoy con dudas De meterle Un poquito más De fondo Igual Voy a Echar un par De bolitas Con el tirachinas Que es El recurso Para la risa Los días De las quedadas Entre amigos Se ríen Esta manera De cebar Pero es Es efectiva Allí Yo donde estoy pescando Que quiero cebar Y esta es Y esta es la manera Más efectiva De Esta clase De pesca Porque La bola Va perfecta Quiero que Esta quiero que Se rompa un poquito Lo normal es Que quiero que Se cuartee poco Entonces Si tiro con la mano Siempre Se cuartea más La bola De esta manera No se cuartea tanto Va perfecta Y bueno A ver Vamos a distraer Un poco A los pequeños A ver si De esta manera Cogemos Algún desconfiado Bueno Ahora Mientras están Los pequeños Ahí con la bola Sentaremos A ver Si le metemos Mano A alguno Bueno Vamos a ir Otro pequeño Vamos a ver Lo libraremos Ya he guardado Unos cuantos Compromisos Y bueno Pues queda bonito Pero Ahí va A la agüita Ahí está Buen lance Con una bolita De buen tamaño Está perfecto Para que De una Atrague El que Arrime Ahí tenemos Alguna rana Algún hombre rana Ahí Que van a Hacer sus pinitos Que tienen un poco De golpe hoy Pero bueno Mientras que no arrime Mucho para aquí No hay problema Ahí parece que tengo Que me están andando Pero No le dan Definitivamente Último golpe Bueno Sentaremos Otra tirada Le voy a dar un poquito Más de Casi de fondo Voy a probar A ver Ya que arriba Parece que Tengo pescado Pequeño No voy a dar Nada Un pelín más Bueno Voy a llevar aquí Un poquito El carrete Me dan ganas De probar Con un corchito Más pequeño Para que también Si la bola No ha tocado fondo Hunda el corchito Entonces El pescado No nota tanto Corcho pequeño Cuanto más grande El pescado Nota más Al picar Pero bueno Da la casualidad Que he puesto más fondo Echado ahí encima La piedra Pero bueno Me ha salido así Y así dejaremos Y enganchamos Pues Ahí están Picando ya Buena hundida Buen golpe Ahí está otra vez Ya parece que Ya parece que llevan Un poco Como le he metido más fondo Ahora sí Ahora sí hundió Ya está Enganchado Pues bueno No es como el de antes Pequeñita otra que Para tirar al agua Ahí está Ahí está Otra bonita Tiraremos al agua Ahí va Ahí va Perfecto Ahí está Donde hemos cogido El pescado grande A ver si repetimos Me viene la traída Ahora ya está picando Ya he notado en la caña La traída Pero bueno Ahí está Una hundida Haremos Me confíe Ahí está otra Y ahí Nada No lo enganchamos También un día muy bonito De picadas Prácticamente En todas he tenido picadas Sin el Prácticamente Yo creo que en todos Los lances No he fallado Ni un lance Ahí está Otra vez Repetimos A ver si están ahí Otra vez A ver si está el bueno Una piedra grande Allí fuera Y le gusta Arrimar ahí Ahí Entre el hueco De la lastra Y la piedra grande Les encanta Ya me habían picado Pero Seguro que me han llevado El cebo Probablemente Y buena traída Estoy pensando Estoy pensando Que igual Me subo Me subo Un poquito aquí arriba Para pescar de más arriba Ya que Ya que La pleamar Dentro de un rato Es Igual me subo Ahí más arriba A pescar más tranquilo Ya veremos A ver Voy a poner La gusa Para cebar aquí Y el testrado Casi que también Lo pondré aquí Ha sido buena traída La que ha pegado Voy a llevar Los trastos ahí Aquí